Y la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno aseguró que la dirección del partido no contempla sancionar a diputados que no firmen un documento interno contra la reelección, alegando que no es una exigencia de la organización. Patricia Dupre nos cuenta que el expresidente Hipólito Mejía afirma que no piensa en una eventual reelección. La reunión entre la dirección del Partido Revolucionario Moderno y los diputados fue el escenario donde se propuso firmar un acuerdo que los comprometía a no votar por la modificación constitucional. Sin embargo, Carolina Mejía aclaró que no contemplan sanciones para quienes no firmen por tratarse de una iniciativa que surgió entre los congresistas. Eso surgió como una idea de uno de los legisladores. Eso no es ningún requerimiento, ni requisito, ni exigencia del partido. Nosotros respetamos, fue algo que surge de ellos y entre ellos acordaron que sí que se hacía o no se hacía, es algo de ellos. Mejía reiteró que están confiados en que su representación en el Congreso hará prevalecer la línea del partido. Con relación al accionar de nuestros legisladores, no tenemos ni hemos tenido nunca ninguna inquietud y seguimos apostando a ellos, a su compromiso, no con el partido, sino con nuestro país. El espinoso tema de la reelección no preocupa al expresidente Hipólito Mejía, quien afirmó que ni siquiera piensa en eso. No es posible, no le he contenido gramatical a eso. De acuerdo con versiones, el documento de desaprobación a la modificación constitucional que propuso la diputada Josefa Castillo no contó con el respaldo de los 51 diputados del PRM. Patricia Diprés, CDN.